Hay un peligro latente para el cantón de Anserrín. Ahí está la vista, en Urdes está la vista. No engañan a nadie y cualquiera que vaya a verlo, ahí está, apablemente. Tome la decisión porque en vista de que en la comunidad hay muy poca gente que quiera colaborar con la SADA, y en vista de que había muchos proyectos, en mi pensamiento por un futuro, tomé parte en aceptar ser el presidente que la gente me eligió. Entonces el presidente que había, ya se le vencía el periodo, me nombraron, acepté con muy buena voluntad y he tenido la intención de trabajar, con la mejor intención, por bien mío, por bien de la comunidad y por bien de todas las familias que tomaran un buen producto. Hemos notado que las aguas se han mermado un 30% en la actualidad, a la que había hace tres años, pero todavía el distrito de Monterrey tiene agua suficiente para por lo menos unas 50 familias más. El problema que hay en Monterrey es que ellos no se han dado cuenta de que estar dos horas sin agua, para ellos es un sacrilegio como si fuera un año, porque ahí si se va el agua, por desgracia se quiebra un tubo, inmediatamente están, que dónde está el fontanero, que no tenemos agua. Como les dije yo, señores, pidenle a Dios que por lo menos haya agua y que se pueda arreglar la solución. Demos un tiempo más y se dan cuenta que no va a haber agua, nada más que irá a haber un ratito agua en la mañana o en la noche y cierren las llaves. Ahí sí se van a dar cuenta lo que es estar encima de la gente diciéndole qué es lo que pasa que no hay agua y que nosotros pagamos el agua. Lo que se está cobrando ahorita, si la gente es consciente, es una cosa demasiado poca. Porque en la realidad con eso nos vamos defendiendo, con eso se paga el fontanero, se paga el seguro del fontanero y se gastan lo que se ocupa para las cañerías, no ocupamos tener un montón de plata en el banco. Entender la necesidad que se genera con lo que es el agua, recursos híbridos, protegiendo el agua con no tirar basuras, quemas, herbicidas, en proteger, en llevar al pueblo salud, y si es salud, es vida. Se sabe que el agua es una cosa que se debe tener de lo mejor que se pueda en un pueblo. Es agua potable, agua que en sí el pueblo tiene bastante, se debe proteger bastante. De parte del caso mío, que estoy como a cargo del agua, le agradezco mucho al presidente, don Enrique Cárdenas, que él me apoya y me hace ver que el trabajo que se debe hacer sea bien acuerde al medio ambiente, y se quiere reforestar más, sembrar más árboles, y llevarle mejores aguas al pueblo de Monterrey. Con el que está atravesando el producto de acerrí, es con la deficiencia que tienen en las aguas. Ninguna agua está cogida sobrenaciente, están cogidas en cualquier parte, en el río meten un tubo y dicen este es el agua del cantón. Esto porque el logurte se está a la vista, ahí es papable, los tanques están a la intemperie de que quieren hacer algo, y lo que quieran, si le echan cualquier ingrediente al tanque, nadie puede decir a quién le acumulamos esto, porque no se dan cuenta porque el tanque está abierto totalmente. Gracias por ver el video.